¿Estás de acuerdo con lo que he dicho al principio, que habría que prohibir ya de una vez los bloqueos? Tú que te estarás comiendo muchísimos. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final... Totalmente de acuerdo, ¿vale? Ya con los bloqueos. Se lo están jugando por encima de sus posibilidades. ¿Qué bloqueo recuerdas especialmente de Doloroso? Era de mi equipo. ¿De tu equipo? Sí, se llamaba Sinanovic. ¿Y qué pasó? ¿Murió en el bloqueo? No, no, bueno, me tuve que ir yo. Él se quedó en el entrenamiento y yo me tuve que ir con el fisio. Ah, vale, te le hice un bloqueo, pero en los entrenamientos yo pensaba que era sin bloqueos. O sea, como... Yo también, yo también, pero no, se ve que no.